Buenas, en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro dos cabezas en Medal of Honor Warfighter. Para conseguirlo debes jugar en la misión cambiar las tornas y matar a dos enemigos de un solo disparo. A continuación les enseño el mejor punto para conseguir el logro. ¡Gracias por ver el video!